Desde que entró a Gran Hermano, Tiago Medina se robó el corazón de todos los televidentes al contar su dura historia de vida. El joven de 19 años, oriundo de González Catán, trabaja en el mercado central y cuando necesitaba una ayuda para poder llegar a fin de mes, salía a juntar cartones con su hermano menor. Ya es uno de los grandes favoritos del público y se perfila como un posible ganador. Cuando tenía 8 años murió su mamá y rápidamente tuvo que hacerse cargo de sus nueve hermanos. Dejé de estudiar y me puse a trabajar en el mercado central, contó apenas arrancó su presentación. Ya adentro de la casa de Gran Hermano, Tiago abrió su corazón y comentó, cuando salía del mercado me iba a cartonear con el carrito de mi hermana para poder juntar monedas y darle de comer a mis hermanos. Conmovido, recordó su vida afuera del reality. ¿Quién iba a decir que hace dos semanas yo estaba juntando cartones por unos pocos pesos y ahora estoy acá casi de casualidad? Mi mamá me dijo antes de morir que vergüenza tengo que tener si salgo a robar y por eso nunca en mi vida lo hice, reveló Tiago. Tengo miedo de mañana despertarme y que esto sea un sueño. Concluyó emocionado hasta las lágrimas. Si llega a ganar, Tiago contó que lo primero que va a hacer es arreglar toda la casa para darle una vida más cómoda a sus hermanos. De sus nueve hermanos hay cuatro que viven con sus parejas, pero el resto se encuentra en la misma precaria casa ubicada en el partido de la matanza. Es una re oportunidad, una nueva vida para mis hermanos, una casita linda me gustaría hacerles. Tiago es uno de los 18 participantes que buscarán llegar a la instancia final y los televidentes ya comienzan a estallar las redes sociales, indicando sus favoritos del juego. Su historia conmovió a todos y por lo pronto parece convertirse en uno de los máximos candidatos a ganar esta nueva edición de Gran Hermano.